Quererte es mi castigo Si tú no estás conmigo, pero cuando regresas, mi vida es un martirio No es que quiera rodarte, que vuelvas a Milano Pero si tú no vienes, no sé qué hacer sin ti No sé si me haces falta, o si quiero olvidarte Y aunque no quiero verte, yo lloro si te vas Y aunque no quiero verte, yo lloro si te vas Y tú tienes la culpa, pero no te reprocho Aunque te quiero mucho, yo te quiero olvidar Siempre sigo tus pasos, y no quiero encontrarte Tanto que nos quisimos, lo nuestro se acabó No es que quiera rodarte, que vuelvas a Milano Pero si tú no vienes, no sé qué hacer sin ti No sé si me haces falta, o si quiero olvidarte Y aunque no quiero verte, yo lloro si te vas Y aunque no quiero verte, yo lloro si te vas No sé si me haces falta, o si quiero olvidarte